Y que nos están preparando una mansión en el cielo, amén, gloria a Jesús Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome perdida, indigno y pecador, me salvó y hoy me guarda para siempre Me salva del pecado, me guarda de satán, promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza, me quita todo a paz, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector El mundo me separa y de la vanidad para consacrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue sin su protestación, confiando en Cristo puedo resistir La victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz, tú el creyente fiel con él a demorar Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Aleluya Aleluya